Buenos días, mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues me voy a poner a limpiar, son casi la una No he dormido nada esta noche, no sé qué me ha pasado Calor no, porque estaba fresquito Corría bastante aire y hacía fresquito Yo no sé qué demonios me ha pasado Pero que no podía dormir, que no podía dormir, que no podía dormir Me desvelé, yo no sé qué me pasó Y claro, me levanta tarde Evidentemente me levanta tarde, porque claro, a las 11 Voy a, ya hace un calor o no hoy Uy, hoy sé que hace mucho calor Voy a limpiar el baño Voy a ponerme a limpiar el baño, es lo que voy a hacer ahora por el momento Y esperar un momento, que no sé lo que tengo que coger Todo no lo voy a poder llevar Bueno, me lo voy a llevar de poco en poco, porque no puedo con todo No puedo con todo, preciosuras Me lo llevo de poquito en poquito He sacado una carnecita ahí, haré una carne con patatas No tengo muchas ganas de cocinar Y tampoco apetece con tanta calor, ¿eh? Porque hace demasiada calor hoy Bueno, pues nada, que me voy a poner a limpiar el baño Y nada, a continuar, mis preciosuras, a continuar También voy a poner la cámara a cargar Porque veo que no tiene nada de batería O sea, nada es nada Luego también a lo mejor me arreglo las manos Me quito la pintura que llevo y me las arreglo Me falta, ah, vale, esto Yo decía que me falta Esto y esto de aquí ¡Ah! Se cayó Se cae todo Bueno, pues venga, vámonos para allá Voy a ponerme a limpiar Y me voy a poner a... Primero de todo a cargar la cámara Porque está sin batería Y si no, no vamos bien por la vida Uy, es que he pegado un aire caliente De aquí a un rato Pondré De aquí a un ratito Pondré el... ¿Cómo se llama eso? El aire Porque yo de verdad que no aguanto a esta calor, ¿eh? A mí es que me corta el aire Bueno, os dejo Porque si no no puedo poner el enchufe, ¿vale? Y luego de aquí a un ratito nos vemos Mis preciosuras Yo con mis pintas Bueno, pues estoy cosiendo La cortina ¿Vale? Estoy cosiendo el trozo este de cortina Que me quedan dos trozos Ya os dije el otro día Y digo, ahora sí Ya me pongo ya aspirado He estado limpiando un poquito por aquí He recogido la cortina Digo, ahora es la mía Para yo ponerme a coser la cortina Digo, porque si no Todavía le tengo que poner la... Le tengo que poner la... La tira y todo O sea, que me tengo que espabilar Porque hoy la tendría que acabar Y a ver si entre mañana Mañana que es... Mañana ya es viernes Bueno, pues entre mañana y pasado La pago a mi hermana Que ya no me corre prisa Y a cuando eso que me lo haga ella Porque resulta que el lunes Nos vamos mi marido y yo Al final hemos cogido un hotel Me la ha estado mirando mi hijo Esta mañana hemos estado los dos mirando Porque yo ya de verdad Me salían hoteles por toda la cabeza De tanto mirar Llevo ya tres días mirando hoteles Y no había forma El que no le pasaba una cosa Le pasaba la otra El que no, el otro Bueno, un desastre La cuestión Que esta mañana Nos hemos puesto yo Mi hijo a mirar En su ordenador Y dice Mama, mira este Luego pues está bien Es un hotel que tiene piscina Está al lado de la playa Completamente al lado Nada, ni a cinco minutos Que es lo que yo quería Una cosita que estuviera cerquita de la playa Y nada Nos vamos el lunes Por la mañana entramos Bueno A eso de las doce o así Y Volvemos el miércoles O sea que el lunes Tendréis vídeo Pero a partir del lunes Hasta el miércoles No tendréis ya vídeo ¿Vale? Porque yo no estaré Pero el lunes sí Tendréis el del domingo ¿Vale? Y el miércoles Pues ya volvemos O sea, volvemos a estar Martes Martes Un día sin vídeo ¿Vale? Porque el miércoles Yo ya os subo el vídeo Que haga del fin de Los días estos Que me vaya fuera Nos vamos Me parece que saca la fe Y me parece Es por Tarragona Sí, sí, sí Hay tranquilitos En la playita Piscina Unos días No van a venir bien Mi marido ya pliega Mañana de trabajar Y ya entonces Pues eso El lunes por la mañanita Cogemos caminito Y nos vamos Y Y nada Que hemos tenido el aire puesto Un rato el aire acondicionado Pero claro Todo el día no se puede tener el aire Pero es que hace tanta calor Corro un aire tan caliente Aire corre Pero es caliente completamente Y digo Bueno Pues me pongo aquí al lado En el comedor A coser esto Uy se me ha enganchado A coser el La cortinita esta Y nada Eso Mis princesuras Que no paro Para acá y para allá Para allá y para acá Pero vamos Que me tomo las cosas con calma Ahora de aquí un rodito Me voy a tomar un café Son las cinco Y ahí Y casi media Digo pero le voy a grabar A mis chicas Porque si no Los niños gritando Es que me sube un calor Así para arriba Que asco de calor De verdad Demasiado 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 Y ahora cuando haga este trozo Me pongo Inmediatamente Estaba viendo Sálvame Ahí un ratito Estaba viendo Mientras que coso Voy escuchando Y hasta no creo Que salga hoy No creo No creo Mi marido Últimamente Está viniendo tarde Lo veis Si me pongo enseguida Lo hago Pero es que me cuesta La vida De verdad Ponerme a pensar Que lo tengo que hacer Es que no lo hago Y ahora ya Le tengo que dar La siguiente vuelta Porque le doy Le pregunto a mi hermana Si lo hacía De un lado solo O de dos Y me dijo No, dan la vuelta Calientes 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 Bueno mis precios Pues nada Eso que estoy cosiendo Os voy a dejar Y de aquí un ratito Tomamos el café ¿Vale? Que me lo iré a hacer Pero quiero acabar Este trozo Y luego ya pues Seguimos Esto que pone el móvil A cargar Porque no tiene batería Está sin batería ninguna Buen niños Las que lian Bueno os dejo Y luego cuando me voy a tomar el café No lo tomamos juntas Que ahora ya por la mañana Casi no tomo café con vosotras Claro Como por la mañana Ya me levanto tarde Me levanto tarde Una cosa y otra Porque la verdad Es que me levanto Bastante tarde Claro Si es que no dormí Toda la noche Cuando te coges el sueño Es por la mañana Cuando te coges el sueño Es por la mañana Y ahora esto ¿Qué le pasa? Se me ha enganchado Tato está arrugado Uy madre mía Hay un hilo aquí Hay un hilo aquí Y la arrugada esto Esperas Ahora Ahora Bueno Y mi aguja Aquí Y la aguja La aguja Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Bueno preciosuras Pues nada Que ya he acabado esto Y ahora ya Continúo por el otro lado Ahora Bueno Os dejo Mis preciosuras ¿Cómo estáis? Bueno Pues son las 10 Ya las 10 y 20 Y Me voy a poner A quitarme las uñas A recogerle la cocina Cuando acabe Pero antes de nada Me voy a poner A recogerme Las A recogerme A quitarme las uñas ¿Vale? Tengo estas dos cositas aquí Las pinchitas estas ¿Sabéis? ¿No? Y me las voy a quitar ya Porque las tengo feas La verdad es que las tengo ya Bastante Deterioradas Y me las quito ¿Vale? Uso el Espera Ahora os lo enseño Entonces pongo así Y pongo Yo la primera vez que las uso ¿Eh? No las había usado Me las usó mi hija Pero vamos Mirad Va súper bien Porque al llevar la pinzita Estoy usando esto Que es del Mercadona Que es acetona pura Y la verdad Que yo creo que irá bien Ella Se sacó Las uñas de gel Con esto Bueno No le salieron Con la totalidad ¿No? Porque claro Las uñas de gel Ya sabéis vosotras Que esas que se pone Ella No son como estas Pero la verdad Es que yo lo veo Muy cómodo Esto más que Con los papeles de plata Porque con los papeles de plata Ya sabéis vosotros Lo ves Va así enganchado Y la verdad Es que va muy bien Te lo pones así Y eso es lo que estoy haciendo Llevar allá Cuando eso Ya me pongo Ya a recoger la cocina Pero mientras tanto Voy a sacar esto Le corta los algodoncitos Y nada Al final ya he cosido La cortina La he cosido Nada más Que me queda Me queda La barra Ay la barra Que barra Ana Que barra Hija mía No Esto no me lo he hecho yo bien Ahora sé Es que ya con tantas uñas De estas Ya no puedo La Ay como se llama No me sale El nombre Lo diré algún día O no lo diré Decidme vosotros A mí si yo lo diré O no lo diré La tira La tira de la cortina Porque es la tira Para poner la barra Pues eso Es lo que me queda Por poner Por coser Que eso lo hago En un pispás Y ya está Vale Pues estos dedos Ya los tengo Me parezco Eduardo Manos tijeras No No Pero la verdad Es que es mucho más cómoda Así La verdad Es que sí Lo que pasa Que voy a hacerme esta mano Y luego me hago la otra Porque si no No puedo Con una Yo soy muy torpe Con una mano Y Nada de eso Mis preciosuras Pues que he estado cosiendo La cortina Y digo ya A ver si la acabo Ya la he acabado O no coser No La he irbanado Vale No está cosida Está irbanada Pero bueno Está irbanada por los tres trozos Y me falta la tira Que la quería poner ahora Digo la pongo Y mañana me hago una escapadita Como tengo que ir a recoger Las plantas No os dije el sábado Que me compré las plantas Sí Me parece que sí Bueno Pues las sigue teniendo Mi hermana Las plantas Porque Ya os acordáis Que os dije Que se me habían olvidado Y entonces pues Ya se las quedó Mi hermana Vale Entonces yo creo Que se las va a bajar Mi hermana mayor A mi hermana pequeña Y entonces pues Ya me las da Ya me las subo Porque si no No sé si mi hermana Las estará regando Y lo mismo se mueren Antes de que lleguen a mi casa Que ya es probable Con la mano Que tengo yo Para las Me aduardo Para las tijeras No pero va muy cómodo Esto así va súper bien A mi me encanta esto Así Va muy bien Y nada Me las quiero pintar No sé de qué color Ni nada No tengo ni idea Pero bueno A ver A mejor estreno El color del Mercadona Porque sabéis que me compré Un colorcito naranja Y a mejor estreno ese Y ahora estaba yo Tengo que limpiar la cocina O sea limpiar la cocina Fregar Fregar lo que es la Todo O sea recoger la cocina Y no sé si mañana Ponerme Y limpiar la cocina a fondo No sé qué hacer No tengo ni idea Lo que hacer Pero anda ahí en la duda Pero menudo calor Mis preciosuras Mañana por la mañana Hacer eso O me toca levantar Muy temprano Para hacerlo la fresquita Y que no corra mucho Ahí mucho calor Porque como lo haga tarde Me puedo morir Yo aquí en otra cocina Porque aquí en invierno En verano Hace muchísima calor Al no tener ventana De la calle ni nada Pues la verdad Es que hace muchísima calor Y entonces te pones Aquí a limpiar Aunque tengo la ventana De lavadora abierta Pero a pesar de eso Hace mucho calor Y Bueno pues no sé A lo mejor mañana Me animo No que esté tan Tan sucia Pero Hay que limpiarla Hay que limpiarla Animación No tengo ninguna Para limpiarla Os digo de verdad No me apetece Pero bueno Todo hay que pensar Que hay que hacer las cosas Y ya está Las uñas Está muy Ay mira esta mañana Sabéis que Os dije lo del Choyómetro Ese de mi hijo El que sale Los chollos Choyómetro ¿Vale? Y entonces esta mañana Yo siempre miro las ofertas A ver Me pongo en las ofertas Y pongo a ver lo que hay A ver que ofertas hay Y todo eso Y cada tanto Volven a subir ofertas Y tal Y esta mañana he visto Que en Amazon Venden unas pegatinas Muy monas Que son para poner En la cisterna del baño Que es como si saliera Un monstruito Del Lo pones Donde se tira de la cadena Pues se pone abajo Un poquito abajo Onde la tapa ¿No? Onde la tapa Entre la cisterna Sabéis que la tapa La cisterna Tiene una tapa ¿No? Que es donde va la cadena Bueno pues ahí se pone Y da la sensación Que el monstruito Está abriendo la parte esa Y sale Y costaba No sé si eran 5 céntimos Muy barata Y me he metido en la oferta Porque digo A ver si es que después Hay gastos de envíos O rollos que hacen ¿No? Y no, 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 no Era de Amazon Y era eso Era Era así de barato 500 pegatinas de esas Y era así de barato Era 5 céntimos Muy buena la verdad Pero bueno es pequeñita La pegatina no es muy grande Y me ha hecho gracia Y le he dicho a mi hijo Que me lo pagara Y como mi hijo Tiene unos vales Unas cosas que le dan De Amazon Dice No, no sale gratis Porque como tengo Un dinero que me ha dado Amazon Porque él promociona Unos productos O no sé qué Ahí Yo no sé qué Hace una cosa Y le dan dinero Y entonces dice No hace falta Dice porque con las cosas Que me han dado Dice te lo pago desde aquí Y no hace falta pagar nada Y me la ha pagado Dice que llega Para el 30 de agosto O sea bastante tarde Pero digo Bueno no pasa nada Digo ya Ya llegará Pero me hace una gracia La pegatina Y ahora la enseñaré Es graciosa Parece que se abre La puertecita esa De la cisterna Y se haga un mostulito así En fin Mi preciosura Las historias mías Ya sabéis vosotras Bueno Pues nada Tengo un sueño Me voy a dormir Ya mismo En cuanto recojo la cocina Me voy a ir a acostar Porque estoy de verdad Super cansada Ya sabéis que anoche No dormí nada Y la verdad Estoy muy cansada Estoy muy 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 cansada Pero bueno ¿Veis? Sale bastante bien Lo visto ¿Veis? Sale prácticamente Toda la pintura De la uña Hay algunos apartados Que cuesta un poquito más Pero vamos Que ¿Lo ves? Al dejarlo un poquito ahí Pues enseguida Sale lo de la uña Mañana hay mercadillo En Sardagnola Hay mercadillo Pero es que Con esa calor Yo no tengo ganas De ir a ningún lado La verdad es que Os digo de verdad Que no tengo ganas De ir a ningún lado Me agota tantísimo De verdad Tengo unas ganas De que se vaya a ir El calor De verdad Cositas aquí Vale Pues ya tengo Otra quitada Es que sale Prácticamente entera Eso está muy bien La verdad Porque sale Prácticamente entera El esmalte ¿Ves? Vale Ya está ¿Ves cómo sale de bien? La verdad es que A mí me encanta Sale súper bien Y ahora me hago La otra mano Y ya tengo Las uñas quitadas Entonces a lo mejor No me las pinto Porque si mañana Voy a limpiar Lo que es la ¿Cómo se llama eso? Yo creo que voy a aprovechar Hasta los mismos algodones Voy a limpiar Lo que es la Lo diré La cocina Para que me voy a estar Pintando las uñas Y eso no me va a durar nada Entonces me parece a mí Que no lo voy a No me las voy a pintar Me las pintaría En todo caso Cuando acabe la cocina A fondo De todas maneras Yo me pongo guantes Para limpiar O sea No es que no me ponga guantes Pongo guantes Pero aún así Pues Me mando una foto En mi hija Hoy Madre mía Que fotos Que atardeceres Que amaneceres Que de todo Preciosuras Que de todo Mi hija está con Y ella que le encantan Los atardeceres Y los amaneceres Uy madre mía Bueno más bien Atardeceres que amaneceres Porque amaneceres No me ha mandado ninguno Bueno nada más que el primer día El primer día Se que me mandó Cuando salían del barco Pero luego me los ha mandado De atardecer Ah me ha mandado otro Que se ve que habrán ido A dar una vuelta Uy mira Estoy boteando Habrán ido a dar una vuelta O lo que sea Y la verdad Que una pasada Un cielo rojito Pero es una pasada Como así Tipo rosita De verdad Súper bien Esto se ha caído Ahí Ahí Ah si Y ya está Lo que os digo yo Que parezco Eduardo Manos Ligeras Ay la madre de Dios La madre de Dios No esto me lo he puesto yo Vale Ahora se Vale Vale Mira lo tengo puesto Ahora está en mano La otra ha sido rápido Lo ves Te dejas un ratito Y enseguida Ya voy a volver esto Y ya está Y ahora me voy a poner A recoger un poquito La cocina Y no os creáis Que ya mismo Me voy a ir a dormir Porque de verdad Que estoy súper agotada Súper cansada Y mañana Si me levanto con ánimo Pues lo que os digo Que haré la La cocina Pasa que Me gustaría que mi marido Estuviera aquí Porque entonces Él me retira Lo que es la nevera Porque la nevera Pesa un ojo y medio De la cara Pesa muchísimo Muchísimo pesa esta nevera Y encima Tiene la tela encima Que todavía pesa más Y sabéis que pasa Que se empieza a limpiar La nevera Y me queda ese resquí O sea Empieza a limpiar la cocina Y después me queda ese trozo Después ya no lo limpio O lo hago todo de tirada O no lo limpio Lo sé yo Entonces lo suyo Era limpiarla el sábado Que él está aquí Y entonces yo le digo Sácame eso Y ya lo hago todo seguido Y lo hago todo de la cocina a fondo Que ya os digo Que tardo poco O sea no es que tarde mucho A lo mejor me he tirado media mañana Bueno Que la cocina es grande también Entonces me limpio todo Todo, todo Retiro todos los armarios Retiro la nevera Retiro todo, todo, todo Y empiezo desde esa punta Y voy haciendo el recorrido así Todo, todo, todo Todo por ahí arriba Todo, todo, todo Todo lo que son baldosas Porque los armarios Lo hago otro día Los armarios Yo no lo hice hace mucho Que limpie los cajoneras esas Todo eso que la cocina parece que pero el ser grande cuesta mucho, de verdad que cuesta mucho y a mi me agobia la cocina bueno mis preciosuras os voy a dejar voy a ver si se me acaba de secar esto, se le quitaré el esmalte este y luego ya me despido del blog que hoy no ha sido gran cosa, hoy no ha sido la gran cosa la verdad, porque ya sabéis que no he hecho nada bueno nada estaba haciendo cosillas por aquí pero que vamos que no ha sido para entreteneros mucho porque la verdad es que no he hecho así cosas tan divertidas bueno pues nada os dejo y de aquí un ratito volvemos mis preciosuras bueno pues ya me voy a dormir, ya me voy a acostar son las 12 y 20 pero antes de nada os quiero recomendar un canal que he encontrado que he encontrado de casualidad estaba mirando una cosa y me ha salido ese canal se llama Gran Velada y es de velas, de jabones, para hacer velas jabones, te explica todo, jabones de romero de todo, de todo, estaba echándose una ojeda por encima y digo, que chulada de canal la chica no habla, vale lo pone todo como en enunciados abajo osea tú ves el paso a paso que ella va haciendo pero con escrito abajo, vale y luego eso sí que te contesta porque lo yo he estado mirando, porque había un un aceite, el aceite de palma que decía que había mucha gente que no lo conoce bueno, se conoce pero no se sabía donde se tenía que comprar y la chica le respondía, ¿no? que después de sustituir el aceite de palma por otro aceite y la verdad es que es una pasada los jabones que ha hecho, las velas yo me he quedado alucinada osea que os lo recomiendo Gran Velada se llama osea que nos, ahora ya para el otoño nos ponemos a hacer velas y jabones que a mi me hace muchísima ilusión quiero comprarme los kits esos que vos tan me disteis la, la, como se llama la, la página web y me los miraré y los quiero comprar la verdad es que sí porque es que me hace mucha ilusión hacer jabones y hacer velas bueno, velas está más asequible hay sitios donde venden cera pero lo de los jabones es más complicado bueno, mis preciosuras pues nada, os dejo mando un besito muy fuerte para todas, para todos y nos vemos en el vlog de mañana mañana os espero, eh a todas y a todos hasta mañana y nos vemos en el vlog